en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén ofrecemos esta coronilla para que el señor siga teniendo misericordia de todas las personas enfermas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dios te salve maría llena eres de gracia en señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ahora en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen pareció bajo poder de ponce y pilatos fue crucificado muerto sepultado descendió los espinos y el tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado en el dios padre todo poderoso desde el día de vivir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos y perdón de los pecados la resolución de la carne en la vida eterna amén padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Santo Dios, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oremos, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.